Han pasado ya 400 días desde que decidí iniciar BigT, un servidor de Minecraft dedicado hacia los subs donde podréis entrar completamente gratis. En él dije que habría misiones y eventos semanales, además de mucha mucha diversión asegurada. Así que vamos a ver qué tal va el servidor después de estos primeros 400 días de juego. Dicho esto, vamos a comenzar. Lo primero vamos a comenzar con el lobby que ha tenido bastantes cambios desde el inicio. Los que os acordáis del primer tráiler, ni esa zona ni esa estaban, además de que esto estaba en blanco porque eran huecos para los jugadores. Además de eso, este comerciante ha tenido algún intercambio nuevo. Y estos carteles ahora están iluminados para que podáis verlos mucho mejor. Esta es la zona de eventos que se explica mejor en el 60 News. Y todas estas tiendas las habéis hecho vosotros, los jugadores. Ahora voy a empezar a enseñar las casas de los jugadores. Si se me olvida alguna es porque está muy alejada y no he caído en ella, pero intentaré enseñar las máximas posibles. La primera estructura que encontramos en esta zona es la tienda de Mexi. Si entramos por aquí, hay una zonita de aldeanos. Cabe recalcar que en el servidor una de las normas es no hacer granjas automáticas ni para chetarse. Ejemplo, hacerse una granja de hierro, hacerse una granja de comida y bueno, todos los que se pesan un poquito ya sabéis a lo que me refiero. Así que bueno, dejando estos tres aldeanos aquí, vamos a seguir por lo siguiente. Por aquí podemos entrar por la tienda, aquí tiene un enderman y bueno, por aquí tiene un poquito de decoración y arriba tiene la cama con un cofre con minerales. Ya sabéis que todas las zonas están protegidas por su dueño. Tenéis un tutorial en el canal de cómo proteger vuestra zona muy fácil y sencillo. Llegamos a la segunda zona, donde se encuentra la casa de Jesús. Podemos aquí ver que la casa está aún en proceso, tiene unos cultivos en esta zona, unas cañas de azúcar y por ahí parece que va a una mina. Por aquí podemos ver una zona abajo, que es la base de Lucas. Vamos a bajar un poquito por aquí. Podemos ver aquí algunos cofres, podemos ver que está en construcción. Y si bajamos por aquí, tiene unos cultivos y una cueva. Parece que está en proceso y la verdad que por ahora le está quedando bastante bien. Vamos a cerrarle las trampillas para que no entre nadie y nos vamos a la siguiente zona. Ojo porque aquí tenemos el primer restaurante del servidor, a cual asistí yo en el directo de ayer. Este restaurante está dirigido principalmente por Brawcraft y Nico, los cuales trabajan aquí aunque también contratan empleados. En él puedes pedir distintos tipos de comida y venir a esta zona para comer tranquilamente. La verdad que está muy muy bien y yo os lo recomiendo si entráis al servidor. Llegamos por aquí a la zona de Yanni, cuya casa hemos podido ver en los directos ir avanzando notoriamente. La verdad que se ha hecho una mansión bastante grande y que me gusta mucho. Vamos a entrar un poco por aquí. Podemos ver que aquí tiene la zona de hornos, otro enderman de visita, mesa de crafteo, hornos. Por aquí tiene una zona de cofres, aquí parece que aún está en construcción. Y vamos a ver un poquito la parte de arriba por encima, donde tiene cristales, la zona de encantentos, más cofres. La verdad que le está quedando increíble. O sea, esta casa personalmente me encanta porque a mí me gustan las casas así tipo mansiones que son grandes y tal. Vamos a ver cómo continúa. Por aquí, bueno, lo típico, unos animales, unos cultivos, un trading hall, lo cual está permitido porque no es una granja automática y unos cultivitos. Y parece que aquí alguien está haciendo el evento semanal. Y de hecho esa persona también es Yanni. Está haciendo aquí su estructura para hacer el molino. Evento semanal. Para más información podéis pasaros por el último City News, vídeo que subo cada lunes, en el cual explico las novedades del servidor. Ojo, porque aquí tenemos la casa de Nicolás, la cual está rodeada por una zona de cultivos y dentro podemos ver decoración. Si bajamos por aquí abajo, tiene un aldeano, otro aldeano y un cofre en el medio. Se ve que aún está en construcción, pero la parte de arriba ya está terminada y ha quedado bastante chula. Además de tener una muralla bastante bonita, la verdad. Si llegamos por aquí, podemos ver otro molino de evento y una casa. Esta casa y esta zona pertenecen a Roxbar. Además tiene por aquí una mesa de diamantes, los cofres los tiene fuera. Aquí para reclamar la recompensa semanal, la cual tenéis que decirme por Discord, al cual os recomiendo uniros cuando la queréis reclamar. Y decirme dónde habéis dejado el cofre. Por dentro veo es que le falta algo de iluminación, pero la forma de la casa está bastante chula. Y veamos cómo continúa el jugador Roxbar en el servidor. Llegamos por aquí y venimos a la zona del jugador Toxic Gamer, que ha pillado una zona bastante grande y aquí se ha hecho una mansión con ladrillos y madera. Vemos por ahí una mesa de encantamientos, vemos unos cofres y por aquí fuera un portal al Nether, aunque por ahora el Nether está desactivado. Si queréis enteraros de cuando se acabe el Nether, os recomiendo estar atentos a los 60 News, porque puede que la siguiente semana se abra el Nether o puede que la siguiente... Bueno, ya iremos viendo. Ojo que parece que aquí tenemos una zona un poco más alejada y esta zona es del jugador Sky. Vemos que tiene aquí una casita pequeña para dormir, una fogata, unos arbolitos y bueno, parece que está en proceso aún de su zona. Ya sabéis que en este servidor, por cierto, no hay ninguna prisa. Podéis ir cada uno al ritmo que queráis, porque como al principio baneamos bastantes cosas para que vayamos lento y además hay misiones y eventos, el servidor va bastante lento, así que puedes unirte cuando quieras. Ojo porque parece que aquí también están yendo la montaña para una futura casa. Y bueno, por aquí también se puede ver que los jugadores han andado por aquí, hay alguna estructura y de hecho aquí hay una casa. Esta casa es de Sebas. Podemos ver por aquí que está haciéndose con esta montaña para irla remodelando y haciéndola como él quiere. Veremos cómo sigue con este proceso. Vamos a volver a la zona de antes. A lo mejor no enseño alguna casa en específico zona porque me la salto, pero bueno, estoy intentando mostrar en general todo el mapa para que no os perdáis absolutamente nada. Ahora vamos a ir en esta dirección y podemos ver que aquí conecta un camino a esta zona de arriba que tiene también unas escaleras ahí. Ojo porque aquí tenemos una casa bastante bonita que visité hace muy poco que pertenece a Squalor. Por aquí dice que hay una gran sorpresa. En el tejado, yo ya la he visto en el directo, hay unos cultivos, unos animales, un trading hall, una zona para trabajar y vamos a ver arriba qué hay. Ojo porque aquí tenemos algo por el servidor. Unos cohetes, qué bonito, qué bonito. Por aquí podemos ver unas cañas de azúcar, por aquí vemos que sigue en construcción y ojo porque aquí también tiene hecho su molino. Muy bien, lo dicho, no sé si me habré dejado alguna casa en esta zona, pero voy a ir ya a otra zona donde hay más casas para que podáis ver un poco la variedad del mapa. Como veis, por ahí ya podéis ver un molino que es de Gabriel que también quiere participar en el evento y le ha puesto también decoración con soportes de armadura y una bandera que dijo en directo que iba a usar. Si venimos por aquí, tenemos otra zona con una isla flotante y la construcción de un molín. Esta zona es de bacalao, por aquí podemos ver una bajada y tiene animales debajo del agua, bastante chulo la verdad. Y si llegamos por aquí, este es uno de los proyectos en los que he participado yo, un túnel donde dentro hay raíles. Entonces, estamos ahí aún en su construcción, pero lo que es el túnel está terminado ya para ir desde nuestra zona hasta el lobby. Si avanzamos por aquí podemos ver otra zona en construcción. Esta es la zona de Anscrack, el cual no sé por qué al final ha decidido empezar la casa de cero. Yo creo que le está quedando bastante bien, pero bueno, alguna decisión habrá tenido para hacerlo. Y ojo que aquí ha hecho un campo de fútbol. Además, por aquí tiene su trading hall, aquí tiene sus cultivos, bueno, bastante bien Anscrack. Por aquí un puente, estos caminos también los ha hecho Anscrack, así que le doy mucho las gracias. Por aquí tenemos la zona de Juan, donde los cultivos la verdad que están muy chulos, o sea, le han quedado muy muy bonitos. Y encima aquí tiene los hornos, cosa que me acabo de fijar ahora. Aquí tiene unos animales, unas calabazas, cositas chulas. Aquí tenemos la zona de Karma, que quedó muy bonita. Tiene aquí los encantamientos, tiene florecillas por ahí, los cultivos así variados, la casita. La verdad que ha quedado muy bien esta zona también. ¡Ay! La cascada esta que tiene es un detalle que me ha encantado. Por aquí tenemos la zona de Jorge, que se ha podido conectar poco durante la semana, pero ha podido avanzar bastante y hacer su casa. Como vemos tiene ya mesa de encantamientos. Y aquí tenemos la zona de Broly, que también está en construcción de su molino, tiene los cultivos, tiene una casa que, como ya he dicho, me encanta como está decorada. O sea, me parece muy chulo como hace que todo esté lleno, que no haya así huecos en blanco. Me gusta mucho la mesa de encantamiento, el trading hall y los cultivos. Aquí os puedo enseñar un poco la zona por lo mismo de antes, por si se me olvida alguna casa. Aquí tenemos otra casa en construcción. Es de Technitrock. Y ojo porque llegamos a mi zona. Esta zona la empecé por la construcción de la muralla, que ya nos llevó varios directos picando y talando. Quería hacer una estructura de muralla porque, aunque no sirva porque la zona está protegida, me parecía que quedaba bastante bonita. Después de hacer la construcción de la muralla, aunque aún no está acabada porque por ahí queda un poquito, decidí empezar una especie de mansión con ladrillo. Y la verdad que yo creo que está quedando bastante bien. Podéis ver aquí cómo queda por fuera. Si entramos aquí dentro, por aquí irá la zona de encantamientos, aquí los hornos, la zona de pociones. Si venimos por aquí tenemos la sala de cofres. Y la zona de arriba aún está en construcción. Podemos ver un poquito que ahí está la cama. Y por aquí una pequeña terraza. Además por aquí he empezado a hacer mi propio trading hall, aunque por ahora solo tengo dos aldeanos ya puestos. Luego rodeo aquí un poco con bambú, tengo aquí unos animales y aquí abajo se baja a la mina. Por aquí podemos ver otras zonitas en construcción. Y vamos ahora a otra de las áreas donde hay alguna casa. Si seguimos este camino que estamos haciendo llegaremos a la casa de Gabriel que ya se puede ver por ahí al fondo. Al principio la casa de Gabriel era esto, pero como podemos ver va mejorando cada vez más y ahora ha hecho esta estructura. La llama la torre del cielo y está en construcción. La verdad que le está quedando increíble. O sea, está siendo una locura. Podemos ver aquí su casa. La verdad que está bastante bien, aunque ahora ya veo que la ha amueblado más y lo ha hecho ya más una puerta. Aquí tiene el monasterio del cictoismo, que es una nueva cultura religiosa que se ha creado en el servidor. Aquí tiene un puente y bueno, todo esto es su zona. La verdad que le está quedando muy muy bien. Por aquí podemos ver más construcciones, podemos ver un molino por ahí. Y vamos a acercarnos a esta casa. Esta casa pertenece a Brando. Vemos que está avanzando bastante bien y que tiene aquí sus propios objetivos. Tiene por aquí sus cofres, un trading hall. Tiene por aquí más árboles y más zonas. Aunque esta zona ya pertenece a Abra. Por aquí tenemos la zona de el píxeles. Tiene aquí su trading hall. Bastantes, bastantes bambús, lo cual me gusta porque es un ítem que me gusta bastante. Y vemos que tiene una zona bastante, bastante amplia. Y aquí llegamos a la isla flotante de Rando. Si avanzamos por aquí abajo vemos un trading hall muy bien decorado y muy bonito. Y luego vemos que por aquí está teniendo distintos tipos de animales. Unos pandas, unas ovejas, unas vacas, cada zona decorada. Podemos ver cañas de azúcar, cultivos, un portal al nether muy decorado. Y si subimos por aquí por el agua llegaríamos a la zona de arriba. La cual está estando bastante bien decorada y veremos que tiene pensado hacer en esta zona. Pero esto no queda aquí. Si venimos por aquí abajo llegaremos a una espectacular zona de cofres. Con otro enderman de visita, por cierto. Tiene por aquí una mesa de encantientos y muchos, muchos cofres. La verdad que le ha quedado muy bonita esta zona. Da gusto ver tan buenas construcciones en este servidor. Y ahora llegamos a la cual es su casa. Esta casa es de la misma persona que hizo esa isla, es de Rando. La verdad que la casa le está quedando increíble, está muy bonita. Es como una mansión bastante decorada entre piedra, madera. Está muy muy bien la verdad. Entramos por aquí, vemos que por aquí tiene más zonitas de cofres. Y aquí decoración, supongo que aquí luego pongan las camas así por deducir algo. Y ojo porque por aquí arriba tiene un más, está decorado al milímetro. Esta es la zona de un no. Aquí tiene su sala de cofres humilde. Su casa humilde. Si bajamos por aquí, vamos a ver que tiene otra zona que está en construcción. Y vemos que Random le deja su portal al Nether para usarlo. Y ojo porque esta zona también es una construcción de Random. La verdad que Random se está poniendo bastante las pilas. Y si os fijáis, esto es como una mini aldea. Este sería el pozo. Aquí algunas casitas. Está quedando bastante chulo, la verdad. Me gustan estas construcciones. Por aquí podemos ver que Tain estará avanzando en otros aspectos como es la minería. Aunque en eso tampoco me voy a focusear mucho. Porque al final, bueno, la mina es una mina. Tampoco creo yo que haya algo espectacular. Aquí tenemos a otra persona que parece que quiere hacerse su zona aquí para más construcciones. Y por aquí va a terminar este vídeo. Estoy seguro de que me he dejado alguna casa y soy consciente de ello. Pero tampoco quiero que el vídeo se haga muy largo e intento enseñar todo en general. Las casas no mostradas igualmente se mostrarán más adelante. Por ejemplo, podemos ver ahí una zona que no he mostrado específicamente. Pero si queréis ahora le echamos un ojo. Ya sabéis que tampoco me puedo saber de memoria dónde están todas las casas. Y yo intento mostrar lo máximo posible. Ya sabéis que igualmente nos podemos pasar por aquí un poquito para ver así por encima. Como vemos esta es la casa de Nechos. Y bueno, pues así en general. Si quieres descubrir más cosas sobre el servidor, sobre misiones. Tienes los Ziggy News. Y si quieres entrar, por supuesto que eres bienvenido. Tienes un vídeo en el canal de cómo entrar. Y si no, puedes pasarte por el directo que estaré haciendo esta tarde. En el cual intentaré hacer yo mi molino. Porque como veis he perdido mucho tiempo. O lo perdido. He invertido mi tiempo en hacer mi muralla y mi mansión. Y la verdad que no he empezado aún con el molino. Y eso que el evento termina este mismo domingo. Así que ya sabéis. Si quieres unirte a este maravilloso servidor. El cual lleva una semana tan solo en la vida real de juego. Pero aquí lleva ya 400 días jugados como podéis ver aquí. Exactamente 415. No dudes en hacerlo. Sígueme en mis redes sociales. Y nos vemos por los terrenos de Ziggy. Un saludo y espero verte por aquí. Adiós.